¡Hey, amigos! ¡Adelante, amigos! ¡Vamos, vamos, mi amor! ¡Me gusta mucho tu sabor! ¡No, no, 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 tu corazón! ¡Mucho, mucho tu limón! ¡Dame de tu fruta! ¡Vamos, mi amor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Ah, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Te deseo otra vez! ¡Pero no, no, no! ¡Tu corazón! ¡Más, más, más, más de tu limón! ¡Querida! ¡Dame de tu fruta! ¡Dame de tu fruta! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame de tu fruta! ¡Ah, qué rico! ¡Entre tus piernas voy a llorar! ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Por favor! ¡Más, más, más! ¡Sí, sí, señor! Más, 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 por favor Más, 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 sí, sí, señor Sí, sí, señor Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta Dámelo, dámelo Te quiero, puta Hail to the king, baby She's like heroin Sipping through a little glass I'm looking for some help I need someone to save her last She wants nothing more But to be a little whore He wants nothing less But to wear a little dress She's like heroin Sipping through a little glass I'm looking for some help I need someone to save her last Tiny districts and rooms Tiny districts and rooms With ghosts and local Girly dudes Me and I have heroin Maybe we can make some cash She's like heroin Sipping through a little glass I'm looking for some help I need someone to save my ass 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 Gracias.